Música Siempre definió su estilo como clásico y elegante. Sin embargo, suele sorprender a sus seguidores con prendas muy originales. A veces, Pampita, 40, se pone en el centro de la escena gracias a sus jugados outfits. A la modelo le gusta innovar. Especialmente, con prendas que nadie tiene. En esta oportunidad, Carolina protagonizó una sensual sesión de fotos y lució un look sado que la puso en el centro de la escena. Especialmente, por el top superjugado que eligieron para que modelara. La parte de arriba se destaca gracias al escote en forma de corazón y la tela, acharolada y de color negro. El modelo cuenta con un cinturón, con una hebilla en color plateado, que marca su cintura. La parte de abajo, una tanga negra simple. Sin dudas, el protagonista es el top al estilo 50 sombras de Grey. Les gusta como luce. El protagonista es el top al estilo 50 sombras de Grey. Les gusta como luce.